Déjeme platicarle ahora que en una reunión privada celebrada la mañana de este miércoles de 19 de noviembre del año 2014, el Consejo Directivo de Coparmex Michoacán tuvo como invitado especial al Procurador de Justicia del Estado, el licenciado José Martín Godoy Castro, quien platicó con los integrantes de este sindicato empresarial la situación de seguridad que se ha vivido en el Estado durante el último año. Avances en materia de secuestro, extorsión y desarticulación del crimen organizado fueron los principales temas expuestos. A esto, Adrián Huerta Leal, presidente de Coparmex Michoacán, mencionó, fue un encuentro muy importante entre la iniciativa privada, los empresarios y el señor Procurador, donde ya sabemos cómo se empezaron a llevar a cabo las detenciones claves de grupos delictivos, porque gracias a eso, Michoacán se encuentra en delitos graves, en uno de los últimos lugares de incidencia. Por su parte, el Procurador de Justicia del Estado habló a los presentes de la necesidad de fortalecer las instituciones para tener una Procuraduría de Justicia del Estado cada día más limpia, así como la importancia de denunciar cualquier tipo de delito para coadyuvar con la ciudadanía en la búsqueda de un mejor Estado.